Lana, guita, pasta, plata, sabroso cuando entra en la cuenta, fastidio cuando te la deben, CasiCreativo presenta tipos de amigos cuando te deben dinero. Oye, fulano, recuerda que me debes 10 dólares. ¿Sabes a quién vi el otro día? A Juan Ortega, el panadero. Está como un mago después de comer. ¿Y eso qué tiene que ver con mis 10 dólares? Aquí dice que hoy va a llover, pero no tiene pinta, ¿verdad? Oiga, usted me debe 25 dólares de la cena de la semana pasada, ¿no? Claro que te lo debo, y aquí te los tengo, mira. Toma, pagado. Oye, ¿y me los puedes prestar otra vez? Es que si no, no tengo para pagar hoy. ¡Ajá! Comprando chaqueta Gucci de 3.000 dólares cuando me debes 100 dólares a mí. ¡Ay! Me dijiste que no tenías ni para comer. ¡Ay! Creo que me dejé la plancha conectada. ¡Bye! ¡Ey! ¿Sabes algo de Lucas? No lo veo desde que le presté 80 dólares hace meses. Míralo, allá está. ¡Ey! ¡Lucas! ¡Oh, oh! ¡Y Evanesco! Siempre me hace la de Harry Potter. Recuerda, Sebas, que me debes 30 dólares. ¿Qué dices? ¿Y la vez que te ayude a corregir tu currículum? ¿Qué tiene que ver eso? Que ya le pagué en servicio, papa. Me sorprende que me cobres si una hora mía vale más que eso. Bueno, entonces me debes 5 dólares. Exagerao. Te debo 4 con 93. ¿Qué? Oye, ¿te acuerdas de los 5 dólares que me prestaste la semana pasada? Eh, sí, por. Aquí te los devuelvo y también este cheque de 50 dólares por intereses emocionales. Me salvaste de una buena. Un ticket para un masaje gratis. Esta carta de agradecimiento de mi papá. Y dice mi abuelita que escribas un deseo aquí que ella luego te prende una vela. ¡Por fin! Ya está disponible en iTunes, Google Play, Spotify y en todas partes el álbum casi creativo más música. Compuesto y grabado con cariño especialmente para tus orejas. Links en la descripción.